¡Hola amiguitos! ¡Hola amiguitos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de la sala Entonces de Dani y Evan Hoy tenemos para vosotros ¡Una sorpresa! Bueno, en el último vídeo de Hot Wheels City Os pedimos que votarais cual os gustaba más Cual queríais que empezáramos De los que os enseñamos Y cual va a ganar Pues ganó el cocodrilo destructor Y aquí lo tenemos ¡Wee! ¡Wee! Y ya está Ya Ya podemos despedir el vídeo Despide el vídeo, Evan, te voy a guardar ¡Ah! No, no, vamos a abrirlo ¿Lo abrimos o qué? La caja es muy grande, eh Mira, mira Casi no cabemos Casi no cabemos En el plano De lo grande que es la caja Bueno, la ciudad de Hot Wheels City Se ha agrandado bastante No sé si os habéis dado cuenta Este verano que hicimos Un par de vídeos de la cobra ¡Ehm! ¡Infernal! Se me había olvidado De la cobra infernal Y del tiburón Mega destrucción Aquí hay otro Bueno, el mapa era más pequeñito Pero mirad cómo es ahora Está mucho más grande Y está el cocodrilo destructor Y están, eh, bueno También un par de cosas Que tenemos guardaditas Para verlos en los próximos días ¿Vale? Bueno, este es uno de los Circuitos de Hot Wheels Con coches que cambian de color Fíjate, Dani Que el coche ha caído En las fauces Del cocodrilo destructor Podrá escapar Está cambiando de color, eh ¿Has visto? Está cambiando de color Bueno, pestañitas Abriendo Abriendo Por la línea de puntitos Ahí está ¡A la madre mía! ¡Qué grande! ¡Esto es un cocodrilo! ¡Cuálame grande el cocodrilo, Eva! ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Aquí hay otra cosa ¿Cuántas piezas tiene esto, tío? Bueno, pues retiramos la caza Muy chula, por cierto El dibujo es súper chulo Lo vamos a cargar aquí Porque si no no cabemos, eh A ver ¡Madre mía! ¡Cuántas piezas, tío! ¿Qué pasada, no? ¡Madre mía! Un montón de piezas Aquí tenemos las instrucciones Muy importantes Para montar esto bien Y aquí lo que os comentaba antes Del póster nuevo de Hot Wheels City Que es súper grande La nueva ciudad de Hot Wheels City ¡Es enorme! Y aquí están los nuevos play sets Por ejemplo, pues aquí está el cocodrilo Aquí está el garaje este de rampa Que también lo tenemos Lo veremos en un próximo vídeo La cobra infernal Y la mansión del murciélago Que también lo habréis visto Si nos seguís a nosotros Y si no, en pantalla final Os vamos a poner una lista de reproducción De Hot Wheels City Muy chula Vamos a empezar poniendo el cocodrilo En la base El cocodrilo es uno de los animales Favoritos de... ¡De Evan! De Evan, efectivamente Digo, voy a decir Les voy a dejarlo así En suspenso A ver si dice algo Lo encajamos aquí Oye, pues bien, ¿no? Se ha quedado aquí bien Como digo, está tranquilete aquí Segundo paso Las estructuras Este va aquí Esto lo pones tú La hacia abajo Muy bien Mientras Evan se entretiene Con la cinta transportadora Evan, Dan y yo Vamos a seguir montando La mano Bueno, amiguitos Mirad cómo va tomando forma esto Evan y Dan Y esto nos va a costar Un montón de montarlo Pues vamos a usar La supervelocidad Para montarlo Me parece una gran idea Evan ¡Una, dos y tres! ¡Ya está! ¡Madre! ¡Qué grande! ¡Qué grande que es! ¡Qué pasada! ¿Lo has visto, Evan? Mira, Evan Esta es la cinta Transportadora ¡Qué chulo, tío! Ahora tendremos que ver Cómo va, ¿no? El coche ¡Qué pasada! Y el cocodrilo es enorme El coche, papá Una pasada, ¿eh? Es uno de los places Más grandes que tenemos De Hot Wheels, ¿eh? Bueno, chicos Pues ya estamos preparados Para hacer El challenge Del cocodrilo Dami quiere pillar Este coche ¡Píllalo! ¡Vale! Ese coche ¡Píllalo! Bueno, os quiero Queremos aclarar Que de este playset Solo venía este coche Solo venía este coche Lo que pasa es que Los demás los tenemos De cuando hicimos El vídeo Del El tiburón devorador Que también es un También es un playset De Hot Wheels De Color Shifters Bueno, ahora os vamos A explicar las dos Maneras de jugar Que tiene esto, ¿eh? Lo más llamativo Del circuito Pues es la cinta transportadora Que es para subir Los coches Que mola mucho Pero tenéis que tener Mucho cuidado Porque esto Es peligroso Si te acercas Mucho a la cinta ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! Se puede dar En la nariz, ¿eh? ¡Ah! 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 No, no duele No duele porque es de goma No pasa nada No pasa nada Es la gracieta Antes de empezar a jugar Hay que tener en cuenta Que aquí Tenemos que poner agua calentita Y aquí Agua fría ¿Vale? Y las dos maneras de jugar Son las siguientes Si puedo hablar Si puedo hablar Dentro de este gallinero Que no paran de hacer ruido Dani lleva Los coches suben por aquí Por el ascensor Iba a decir Por la cinta transportadora Que se está bajando Pero bueno En realidad tienen que subir Pasan por el túnel El túnelcito El tobogán Llegan aquí al tanquecito A la cubeta Y aquí accionamos Accionamos la llave Para que llenar esto Con agua calentita Sacamos el coche De la cubeta ¡Ah! Viene al secador Pasa por el secador Y aquí tenemos que decidir Si Si lo devolvemos otra vez Ahí abajo Y que vuelva a subir O Si hacemos que pase Al tanque frío Que sería por ahí Entonces el coche Pasaría por el tanque frío Y ayudamos a pasar Viene al tanque frío Cambiaría de color Y tenemos que hacer Que salga Que ahora es muy difícil Me imagino que con agua Será más fácil Y aquí tendremos que ver Si son capaces Si es capaz De salir del coche Y pasar Sin que el cocodrilo ¡Nasca! Le pegue un bocado Y una vez ha pasado Del cocodrilo Pues puede volver a entrar O ya Pues irse a casa Por aquí Se va a casa ¡Ah! ¡Me voy a casa! Lo que me ha costado Explicar esto Madre mía Estoy cansado y todo Atención chicos Porque vamos a probar El circuito Del cocodrilo destructor Aquí viene tranquilamente Nuestro amigo En su coche Y entra al túnel de lavado Y vamos a accionar La palanquita Muy bien Evan Dale Ahí está Ni 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 Atención Que va a entrar en el túnel Ha entrado en el túnel Adicionamos el agua calentita Muy bien Un poquito más Lo cubrimos entero ¡Ajá! Ya está Cierra 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 Hay que cerrar la válvula Cuando eso No se sale Dani Casi se te sale Atención Que el coche va a salir De la cubeta Muy bien ¡Ajá! ¡Atención! Dani Lo vamos a meter En el cubo ¿No? Espera No, no, no Primero 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 vamos a hacer Que vuelva a subir Sale de los rodillos Y vuelve a empezar Y ahora cambiaremos esto Ahora vamos a cambiar esto Para que ya vaya Al tanque de agua fría ¡Acciona el elevador! Bueno, se ha quedado un poco atascado No pasa nada Vamos allá Rodillo Está listo Para pasar Oh, se ha quedado atascadito Hay que darle hacia el otro lado Muy bien, Dani Ya ha entrado en el depósito de agua fría Y ya veis Como ha cambiado de color Ahora es naranja Mira Ahora tenemos que accionar Tenemos que accionar esto Para que Para intentar sacarlo Dale, dale Atención Se ha escapado Ha escapado ¡Sí! Atención Porque nuestro amigo Ha escapado Del túnel Del cocodrilo Destructor ¡No he superado! Muy bien ¡Eh, tío! ¿Cómo ha ido el túnel? Nosotros también queremos probarlo ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos allá! ¡Seguidme! ¡Allá va otro! Está subiendo Muy bien Dale a la palanquita Para el otro lado Ahí, muy bien ¡Dale! ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Está cambiando de color! ¡Tarán! Voy a accionar la palanca ¡Uh! ¿Será capaz De salvarse De las fauces Del cocodrilo? ¡Allá va! ¡Energía! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Ha caído! No es capaz De pasar Por las fauces Del cocodrilo ¡Evan! Evan ¿Cómo se llama El que va En el cochecito Negro? ¡Gorson! ¿Gorson? Pues nuestro amigo Gorson No ha podido pasar El challenge Del cocodrilo ¡Siguiente coche! ¡Allá viene! ¡Uy! Se ha parado ¡Ostras! ¡Cómo ha cambiado De color, eh! ¡Qué rápido! ¡Sácalo, Evan! ¡Allá va! ¡Y vuelta otra vez! ¡Ahora van a pasar Por el tanque frío! ¡Au! ¡Sí! ¡Vamos allá! ¡Dale, Dani! ¡Mira, tío! Se ha vuelto amarillo ¡Amarillito! ¡Sácalo, Evan! ¡Qué le tengo! ¡Oh! ¡Oh! ¿Este cómo se llama, Evan? ¡Jackson! ¡Jackson! Vamos a ver Si nuestro amigo Jackson Es capaz De pasar El challenge Del cocodrilo ¡Oh! Atención Accionamos Accionamos Cambia de color Otra vez Se ha vuelto a hacer naranja Y hay que darle A la palanquita ¡Jackson! ¡Vamos allá! ¡Vamos, Jackson! ¡Jackson! ¡No ha pasado El challenge Del cocodrilo! ¡Míralo! ¡Míralo! Me voy al challenge Del cocodrilo ¡Ah! Ahí está Cambia de color Se me está volviendo naranjita Y activamos Activamos Con energía ¡Con energía! ¡Oh! Pobrecito Nuestro amigo Frédéric Johannesburgo Ha caído En las fauces Del cocodrilo Chicos ¿Qué? Creo que se os ha olvidado algo ¡La foto de Instagram! ¡Eso es! Poned para la foto ¡Una, dos y tres! Atención amiguitos Tenemos a Optuma En el tanque Y va a ver si hace El challenge El challenge Del cocodrilo Atención Pasa por el rodillo Aquí se seca un poquito En el rodillo Y... ¡Oh, oh, oh! Se ha quedado parado Pero tenemos esto ¡Ya, ya! Ah, vale Venga, ahí va Accionalo ¡Cómo cambia de color! Menos mal que cambia de color Pues si no, no se vería nada Porque es del mismo azul Que aquello Atención ¿Creéis que será capaz De pasar el challenge ¿O no? Sí Vamos a ver ¡Animada Optuma! ¡Hala, hala, hala! ¡Qué salto ha dado, tío! Ha pasado por encima de los... ¡Madre mía, Optuma! ¡Han de otro Optuma! ¡Soy el mejor, chavales! Y viene otro ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Y no me he dado cuenta! ¡Atención! Pasa por el rodillo Se ha secado un poquito ¡Sí! ¡Ajá! Ahí está ¿Será capaz de pasar? ¡Ha vuelto a pasar! ¡Ha vuelto a pasar el challenge! ¡Yeah! Bueno Que si os ha gustado el vídeo Que le deis like, ¿vale? Y que dentro de poco Tendremos otro de los 3 sets Súper chulos que tenemos De Hobbit Para hacer un vídeo Súper guay Y que ya está No está Ya está, ¿no? ¿Lo he dicho todo, ¿eh, Val? ¿Lo he dicho todo, ¿eh, Val? ¿Qué? ¡No, adiós, amiguitos! Ah, adiós, amiguitos Falta, claro ¡Adiós, amiguitos! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta el próximo vídeo!